¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! ¡Buenas noches mi gente bonita! ¡Dónde está el grito borracho! 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 Amado de Vicentero, el peligroso se ha dicho Si me tiró las sombras, me sacaba tu brillo Para poderlo contar, que mi corazón no hay Con su alma espacial, con más amada cubaya En el pueblo de callazos, hay un pequeño cubaya Con más amén, con más amén, con más amada cubaya Con su alma espacial, con más amén, con más amén Con su alma espacial, con más amén, con más amén Con su alma espacial, con más amén Así no vamos a comenzar esta noche